Y es que mi cuento siempre pierde el buen Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella sí es sincero Que diga que esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompe en el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Hoy decidí vivir feliz Bebiendo para no sufrir Hablando así mis líneas Y es que en verdad Estoy perdiendo la razón Hablando penas en alcohol Ya, 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 ya en casi todos los casos Me di cuenta que el amor siempre me lleva al fracaso Yo caminé en el fuego con los pies descalzos En busca de un billete que acabo siendo falso No, 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 no No me hablen de amor Ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado Que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y es que en verdad Mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Yo decidí vivir feliz Bebiendo para no sufrir Hablando así mis líneas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón Pagando penas en alcohol Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompe en el corazón Y aunque el bueno se ha ido Prefieren al traidor R лишь una maldición T chronicas en alcohol Dinta a Freddy Que siempre me rompe en mala Y es que mi cuento siempre pierde el buen